Ya me di mi abrazo, amor Es una buena hermana, amor Eres mi perfecto amor No hay otro corazón mejor Tienes todo lo que yo Solo a ti encontrar Eres mi mucha ilusión Que hace vibrar mi corazón Tienes la imaginación Que siempre entiendo yo Cada día que paso amor Te encuentro en mis dulces sueños Es el juego del amor No quiero estar sin ti Más, más, más Me enamoro más Cuando tú me sonríes Cortes mi aliento Más, más, más No te quiero más Cuando tocas mi alma y me abrazo Más, más, más No me gustas más Eres algo tan bello Lleras mis sueños Más, más, más No puedo más Cuando habites mi alma y me encantas Más, 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 más Eres mi universo, amor Y yo vivo como el sol Todas tus estrellas Todas tus estrellas son Lejos de tu interior Cada día que pasa amor Te encuentro en mis dulces sueños Es el juego del amor No quiero estar sin ti Más, más, más No me enamoro más Cuando tú me sonríes Cortes mi aliento Más, más, más No te quiero más Cuando tocas mi alma y abrazo Más, más, más No me gustas más Eres algo tan bello Lleras mis sueños Más, más, más No me acuerdo más Te dices mi alma y me encantas Más, más, más Me enamoro más Cuando tocas mi aliento Más, más, más Yo te quiero más Cuando tocas mi alma y abrazo Más, más, más No me gustas más Eres algo tan bello Lleras mis sueños Más, más, más Yo me acuerdo más Te dices mi alma y me encantas Más, más, más Más, más No me acuerdo más Más, más, más Más, más Más, más Más, más Más, más Más Gracias.